...vuelta, vas a... ¡Uy, qué despeinado está Hernán, eh! Está Drago, eh. Mirá, mirá el cuchuflo que tiene arriba. ¡Epa! Lo enganché. ¿Qué pasó hoy? ¿Con qué le diste a eso? Pero tenés que avisar antes de venir al aire, no me pueden mandar... Bueno, pero no te vi, bueno, no te vi. Pará un poco. Te lo voy a hacer notar yo también. ¿Cómo? Igual no te quedó bien, eh. Ahora vengo. ¡Uh! Preparada entonces, da vuelta la pelota.